Voy a estar yo perdiendo el tiempo Porque el otro no sepa hacer el trabajo Ni haga el suficiente daño Pero aquí es al revés Seguramente hacemos mucho daño Y nos lo está cortando el ataque Ahí está la otra toma Si la quieres Bueno, la cogeremos Ya has tirado el polvo El polvo tío ¿De demonio? Bueno, este es mi Espera Este me gusta Coge la araña Así que la he visto ahora que he empezado a pegarle Y la he visto ahí La araña Ya no es Tiene un ataque doble El especial hace ida y vuelta Ida y te jode bastante No te da tiempo No te da tiempo El sangue no me lo ve Y mejora Y se cubre de vapor De sangre Por la piel De otra vista No des ideas, seguro que va a ver el video, el tonto, el manco Mune, y va a descargarse el juego para probar el sangre, el sangriento, sabes, claro, es que el pobre siempre va tarde, sabes, yo cuando le puse la canción, ya, o sea que he jugado, si sale de ahí, si viene de ahí, sabes, pero bueno, el nivel, no, claro, viene de ahí, precisamente, no viene de más, si viniera de antes ya tendría, yo tendría que descargar simuladores de PC y con Chins, teniendo todas las armas y todas esas cosas, sabes, Me mola lo de la habilidad esa de la explosión porque es que le metes el golpe poderoso y encima el daño, el daño de explosivo de esa mini Nova, o sea, que suele quitar 500, así, o si te quito más, ¿cómo, por qué? No sé, no es el daño, realmente depende del mod, no es el daño vivo ¿Y qué representa? ¿Es siempre efectivo? ¿Es daño siempre efectivo? ¿Por qué? ¿Es explosivo? No sé, no lo sé, creo que sí, es una mini explosión, sí, de cerca, mira, ahora me la ha hecho, viniendo a 19 Como me gusta pelear con este tío, tío Sí, mucho Bueno, pues, igual que el... ¿Ya está aquí el otro? No No ¿Y por qué he perdido vida? No Lo malo que a este no lo podemos cabalgar Hay que matarlo ¿Qué te miras? ¿No? ¿Estás atrevesando al fondo en el suelo? ¡Ah! ¡Ah! Eh, igual, te ven la... del cuello. ¡Ale! ¡Begála! ¡Fuá! ¡Fua! ¡Fuá! ¡Fuáltad! 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 grandes misiones se me parecen muy guapas no por lo que nos ha llevado es que no habrá peps a me voy a gastar por todo a que no ha salido a esto o sea que está y sabes si ya por las coronas nada es que es un patético que estamos en el modo que más tiempo tenga que dedicar para ser un cazador más fuerte por el tipo de materiales y tal que tienes que desbloquear y para subir las armas y no y no y no y no esté eso tío que no esté en las coronas y que dedican más tiempo que en él es el in game tío del juego pero no lo has leído o sea que eso es que no está pero bueno quería matarlo antes de que saliera este tío hay que meterle caña porque el otro va a empezar ya mismo cuidado eso me levanto estoy muerto no te levantes espérate una bomba lú pero el diablo no lo ha dado eh salte de la esquina estás en la esquina tío que 맛있ó me gusta pesta esto ya pero también es muy pronto se sigue Muérete ya, por dios Me voy a ayudar Me ha acabado, tío Me ha disparado Me voy a cambiar A fuego Acuérdate que tienes la daña, ahora cuando vuelvas No la vayas a usar ahora Pues lo tengo a huevo, pero bueno No, espera, no, espérate Sí, sí, te espero Te espero, sí Que no estoy yo Falta de los duales también Que tiene duales No, él, él, sí, el salvo En dos letras cortas Bueno, ya estoy aquí Se muestra la misma La misma Que la active el El ballestero O tú, Chirano No, de cero, de fuego Ahora Suelta 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 Dale, suelta, coño ¿Qué le pasa? No sé Que pensaba Que vamos a darle nosotros Y este es el mejor Para hacer eso Es el mejor Si Es por adelante Pero por adelante Pero yo voy por adelante Calla Pero L commissioner la otra es agua es agua de muerte porque la pescaron todos los golpes después pensaba que era oigo pensaba que era esa craje es motivo pero no es agua qué ha hecho a la cabeza me ha disparado a mí cuando me acercaba hacia su cara me ha disparado mucho me ha disparado mucho eso es especial menos mal que teníamos un eso yo si yo he tenido que escapar ya lo verás como he tenido que escapar yo estaba tan jodido como tú pero sin estar aturdido claro joder joder no me deja pues los demás no disfrutaron ni un maldito polvo yo te digo que el ataque este de torpedo va tanto para para evadir como atacar de puta madre que es lo que he tenido que hacer para escapar medalla y los rayos te refieres eso que dan vueltas no me ha visto que me estaba sorprendiendo a mí también pero no me ha conseguido engatillar si no hubiéramos sido los dos de la toma de vento hostia que tomadura de pelo tío cuidado que tío que tío no me ha dado un hostia me ha dado un hostia dos 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 es que me ha quitado vida comparándome el ataque tío se pasa pero un monstruo media vida preparándome el ataque tío me cago en el demonio me engaña con la cabeza cuando hace el giro en el aire de 180 grados y a veces que sí 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 no me lo creo pero que dice pero que dice porque lleva 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 a lo de afán de sangre otra estemos no como ya pero bueno yo lo llevaba una mano